El Cuerpo de Baile, el 10 de junio, cuando se hace la fiesta del inmigrante en San Agustín, participa, como también en otros eventos, la fiesta de la Baña Cauda, pero bueno, ahora en este corto tiempo estamos presentes en San Agustín. El Cuerpo de Baile ya estuvo haciendo una feria de tiramisú, venta de pizzas, porque estuvimos haciendo cambio de vestuario. Se viene una renovación, porque bueno, siempre por ahí, ya ha sido un tiempo que estábamos siempre con lo mismo, siempre se cambian los bailes y vimos que por ahí necesitábamos hacer algo nuevo. Entonces bueno, pero bueno, como todos los años sí vamos a estar presentes en San Agustín. Qué bueno esto, porque además digo, sigue encendida esa llama de la pasión de las chicas por las danzas italianas y las mismas colectividades también pregonan esta historia de seguir difundiendo. Sí, totalmente, totalmente. La verdad que siempre yo les agradezco, porque no hay, por lo menos acá en La Redonda, otra institución que tenga un cuerpo de baile estable. Exactamente. Valeria sigue al frente del cuerpo de baile? Valeria sigue al frente, sí. Sí, ella está ahí. Bueno, creo que la semana que viene también va a explicar un poquito más, en alguna notita sobre qué es lo que están haciendo y cuáles son las fechas que tiene para los otros eventos. Lo más maravilloso de que siga vigente un cuerpo de baile es que se van ayornando también en las nuevas necesidades y van cambiando coreografías, van cambiando vestuario, porque si no siempre se versa sobre la misma situación y en realidad es tan rico el folclore italiano que va por múltiples aristas. Totalmente, totalmente. Y uno va viendo, por ejemplo, en fiestas de colectividades, se van nutriendo también de lo que comenta la gente, de por ahí lo que demanda, y ve por ahí otros cuerpos, qué sé yo, por ejemplo, los que vienen de la colectividad sirio-libanesa, que viste que siempre tiene como algo, un plus, viste. Entonces, sí, bueno, eso también es como que llama a que uno siempre esté renovándose y queriendo hacer algo nuevo, algo distinto, y como decís vos, bueno, siempre relacionado con la cultura italiana que es muy rica. Seguro. Bueno, Mariano, ¿y cómo está la sociedad italiana hoy? Bueno, estuvimos haciendo unos arreglos porque, bueno, como todos, edificios que tiene, los años que tiene la institución nuestra es un trabajo constante. Estuvimos haciendo unos trabajos en el patio y, bueno, está previsto, junto con el gobierno de San Carlos, que siempre nos da una mano, hacer un par de arreglos más. Así que, bueno, con eso siempre, como te digo, siempre hay algo nuevo. ¿Qué necesidades tenían, por ejemplo? No, ahí teníamos unos problemas de humedad en un techo que, la verdad, que en el patio estaba allá, teníamos que hacer una modificación grande. ¿Un techo de pluvial? No, no, un techo completo que tenía humedad, entonces, bueno, eso se cambió por techo de chapa porque no se pudo recuperar, digamos, era un techo de hormigón. Pero era una cosa, no era grande, pero la superficie, pero había que hacerlo sí o sí. Así que, bueno, se hizo ese trabajo y ese no podía esperar. Pero, bueno, ahora tenemos algunos temas en instalación eléctrica y, bueno, si Dios quiere, vamos a hacer la vereda como para darle el último toque al frente, que la verdad que está lindo. Pero, bueno, esos detalles por ahí siempre vienen bien. Pensaba, cuando uno hace un arreglo en nuestras casas, las cifras nos causan escalofríos. No queremos imaginarnos en una institución que tiene 150 años del edificio y de las dimensiones de la institución. Hay que multiplicarlo por muchos más. Totalmente. Por eso siempre agradecido también a la comunidad, porque siempre participa, siempre que nosotros hacemos algún evento está, en las ferias que hacemos, siempre, bueno, colaboran, lo mismo con los socios, así que, bueno, con los alumnos. La verdad que, bueno, siempre agradecido por eso. Y, bueno, siempre nosotros buscando algún lugar donde también pueda colaborar, ya sea gobierno o algunos otros organismos. Seguro. En definitiva también es una función del Estado tratar de ayudar a solventar estas entidades que hacen el patrimonio cultural de la sociedad. Totalmente, totalmente. Así es. Bien. Bueno, y después hay otros talleres que continúan. Tenemos talleres. El taller de canto continúa. El taller de canto, bueno, tiene una muestra prevista ahora para julio, a confirmar la fecha, donde, bueno, los alumnos van a estar acompañados por una banda sancarlina. Va a ser un lindo evento. Y, bueno, también la profe de canto va a hacer intercambios con sus alumnos. En algunas partes de Santa Fe, como para también incentivarlos un poco. Y es una linda iniciativa eso.